Yo crecí en un viejo barrio donde tengo amistades Unos buenos y otros malos, ni la parra y el desmadre Seas pobre, seas rico, tú eliges tu destino Ni los lujos, ni el estrato, sea piedra en tu camino Un futuro a ti te espera Arre voy a conseguirlo La prudencia me ha enseñado a evitar varios errores Si algún día los ofendí, mil disculpas y sin rencores Que la fama ni el dinero no dominan tus sentidos En la tumba ya no hay oro, nos vamos como vinimos Deja huella en tu camino para que seas recordado Como un hombre muy humilde que el dinero no ha cambiado Y a mi Padre Jesucristo que perdone mis pecados No quiero llanto, ni flores, ni corrido y encantado Si naciste en cuna de oro, dale gracias a la vida Todos nos corren con suerte que el destino le sonría No te olvides de tu jefa ni del padre aventurero La suerte del gavilán No es la del garrapatero El dinero compra amigos y mujeres por montones Y para un desconocido soy patrón de los patrones No confundas mi esfuerzo, ni las ganas, ni el perro en que mucho tuve que duchar Y con sudor de mi frente yo no soy ni más ni menos Soy el mismo como ustedes Deja huella en tu camino para que seas recordado Como un hombre muy humilde que el dinero no ha cambiado Y a mi Padre Jesucristo que perdone mis pecados No quiero llanto, ni flores, ni corrido y encantado Deja huella en tu camino para que seas recordado Como un hombre muy humilde que el dinero no ha cambiado Y a mi Padre Jesucristo que perdone mis pecados No quiero llanto, ni flores, ni corrido y encantado